El jugador Chimal viene al centro, rápidamente Cabrín Chávez en el fondo, la banda Tartaron las primeras patas, pero cuando consiguieron, flores para el segundo, flores, ahora a Youssef Guerra le termina Negando la posición Para Youssef Guerra, que no se explica, le hace la devolución rápidamente al 25 de, el 22 al 25 para lo que está Cabrín Chávez Chávez para requiere el número 3, se va a darse la fina vuelta Y unos dos, dos que tres lesiones que se han dado Llega bien Chávez en esta Llega bien Chávez para requiere el número 3, se va a darse la fina vuelta